No hay nada que te rima 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 Necesito de alguien Como tu Que me sepa comprender Basta el tiempo esta frio contigo Ma Ella estao conmigo hoy Y como tu anda ahora con ese floto lo atribuy Ok Ella estao conmigo hoy Un caño Porque tu eres tan celosa Cuando yo soy de vida Y quien por mi también No hay problema Que la vida si no va a gozar Si te aro conmigo Como es como es como es Aro conmigo 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 Aro conmigo